¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a ScrapaMew, yo soy Pabla y en el vídeo de hoy vamos a hacer la encuadernación de moda. La encuadernación que más está de moda hoy en día es la encuadernación de anillas de disco. Las anillas de disco son estas anillas así, las puedes encontrar metálicas o de plástico, yo te voy a dejar debajo del vídeo algunos links por si quieres comprarlas. Y se encuadernan con ellas gracias a algunas herramientas muy concretas que hacen una perforación en forma de Z o en forma de T para poder unir las páginas a estas anillas. En el canal ya hicimos un tutorial hace poco con una libreta a la que le hicimos una pestaña de acetato para poder unir todas las páginas sin problema a las anillas y que no tengamos ese problema de que el cartón, aunque se puede perforar con estas herramientas, le cuesta pasar la página porque no es un material demasiado flexible. Hoy vamos a hacer este mini álbum, como ves es muy colorido, he utilizado anillas en colores del arco iris y ya verás como estas anillas además de verse que quedan muy bonitas a través del acetato no están unidas a las tapas de cartón sino que van unidas al resto del álbum con una especie de bolsillo, te lo enseñaré en el tutorial. Además como ves estoy utilizando mi última colección de básicos que está disponible en Etsy, te voy a dejar los links debajo del vídeo también por si quieres conseguirlas. Voy a utilizar los básicos polcadots o lunares y también voy a utilizar los estampados bichy. Así que te dejo con el tutorial, espero que te guste, que lo disfrutes mucho y que lo pongas en práctica. Nos vemos la próxima, adiós. Bueno, como te he comentado antes, para este proyecto voy a utilizar mis básicos, voy a utilizar los polcadots que como ves son estampados de topos o de lunares con fondo de color o con fondo blanco y también los bichy pastel que son esta colección de básicos que tiene cuadros, algunos son en diagonal y otros son rectos y como ves los puedes imprimir en la medida que quieras. Yo los he impreso en A5, es decir que he impreso dos hojas por página o lo puedes imprimir en A4 para que te quede más grande. Depende de la necesidad que tengas y depende del proyecto que vayas a hacer. Así impreso en chiquito, funciona muy bien para tarjetería, veis que se pueden imprimir así en pequeñitos. Uno de los paquetes viene, uno de los kits, perdón, viene con 12 diseños y otro con 15. Para este proyecto voy a utilizar cartulina blanca, esta es la que utilizo siempre que es de Craftelier de 250 gramos y voy a cortar dos piezas, una de 17,5 x 13 y otra un poquito más pequeña que es de 17,5 x 10. Con esto vamos a hacer las páginas del álbum que serán bolsillos para poder guardar cositas dentro. Al recorte más grande le vamos a hacer en sus lados largos dos pliegues, uno a cada lado de un centímetro y medio. Y voy a elegir los estampados que más me gusten para decorar esta especie de bolsillo. Yo voy a elegir por ejemplo este estampado de topos blancos sobre color menta y este que son unos puntitos menta sobre color blanco que es justo el contrario. Y lo que voy a hacer es cortar un trozo que me ocupe solo la parte, ves, que está entre las dos líneas que hemos marcado para decorar el sobre. Entonces voy a cortarlos un poquito más pequeño para dejar un pequeño ribete, un pequeño marco, que eso siempre sabes que me gusta hacer en los proyectos, que cuando pongo papel decorado me quede un poquito de margen blanco. Voy a cortar los ángulos para doblar mejor y montar mejor el sobre y que no se me solape demasiado la cartulina. Y lo primero que voy a hacer es pegar el papel decorado en cada una de las dos partes del sobre. Esto lo hago antes, ya verás por qué, porque voy a troquelar los bordes. Y si lo hago una vez está montado el sobre, voy a tener cuatro capas de papel para troquelar y eso la troqueladora no lo va a poder cortar. Sin embargo, si lo hago ahora, voy a poder cortar sin problemas porque la troqueladora que voy a usar, ya verás que es una troqueladora muy buena, que tiene bastante fuerza y troquela dos páginas de papel sin problema. Y de hecho, esta cartulina es de 250, el papel en el que imprimí la colección es de 200, o sea que la verdad es que tiene bastante fuerza esta troqueladora y troquela muy bien. Así que en uno de los lados cortos voy a troquelar el borde. Estoy utilizando esta de Craftelier que hace un festón y además un embossing. Y mira cómo la coloco, en el borde, ¿ves? Justo que coincida el borde de la troqueladora con el borde del papel. Así cuando troquele todas las partes, todas me van a quedar igual y así me van a coincidir delante y detrás. Luego tengo que hacer coincidir el dibujo con el troquelado que ya he hecho y seguir troquelando todo el borde. Ya tengo una parte y ahora voy a troquelar la segunda. ¿Ves que hago coincidir el borde donde está la línea de plegado con el borde de la troqueladora? Y así, ya verás, cuando superpongamos uno encima del otro, ¿ves que coincide perfectamente? Así. Ahora lo único que me va a quedar es doblar hacia adentro estas dos pestañas, poner pegamento y montar el sobre. Del lado que está festoneado sería el lado por donde vamos a guardar dentro fotografías y recuerdos. También le puedes hacer un tag si quieres. Lo que pasa es que si el tag sobresale, el festoneado ya no se va a apreciar. Pero yo lo dejé así para ponerle fotos dentro. Vamos a pegar uno encima del otro. Como ves, del lado que no está festoneado no lo pego porque ahí es donde van las anillas. Así que no hace falta que pongas ahí pegamento porque se va a quedar cerrado igual y no se va a escapar nada. Ten en cuenta que yo lo he cosido, ¿vale? Le he pasado un pespunte por decoración, por decorarlo. Y si haces lo mismo que yo y le pasas por la máquina de coser un pespunte a los bordes, insiste muy bien con el tag y con el pegamento porque donde hay hilos normalmente cuesta un poquito más de pegar. Igual que hemos hecho este sobre, yo he hecho varios más. He hecho cuatro más, me parece, si no me equivoco. Cinco más, perdón. En total son seis. ¿Qué he hecho? He repetido lo mismo, pero le he restado a cada sobre dos centímetros. ¿Ves? Cada uno es dos centímetros más corto. El ancho es el mismo. Y así tengo todas las páginas de mi álbum. Además, voy a aprovechar todos los restos que me han ido quedando de los trocitos de papel decorado. ¿Veis? Voy haciendo más o menos a ojo y midiendo. Y me voy a hacer tags y algunos bolsillos para decorar el interior del álbum. Este álbum le puedes poner bastante volumen. No hay ningún problema porque las anillas que vamos a usar son bastante grandes y sostienen muy bien el volumen. No hay problema. Sí que es verdad que si pones demasiadas páginas y muchísimo volumen, pues vas a tener que cambiar de medida de anilla. Pero esta es bastante grande. Esta medida de anilla es bastante grande. Y la verdad es que aguanta muy bien el volumen y aguanta muy bien que le pongamos varias capas. ¿Ves? Me he hecho como una especie de bolsillo que en lugar de cortarlo recto lo he cortado en diagonal. Esto lo haces a la medida que tú quieras. Yo, de hecho, no he utilizado medidas. Lo he hecho a ojo mirando que el trocito de papel que tenía me cupiese dentro del sobre. Y luego con esta troqueladora de tags le he hecho un tag. Yo esto lo he repetido en algunas de las páginas, sobre todo porque para escribir el journaling me gusta mucho escribir dentro de los tags y guardarlos en bolsillos. Para que no estén muy a la vista y para que también el álbum sea un poquito interactivo. Así que simplemente este tipo de decoraciones. ¿Ves? Es que en la siguiente página ya lo tengo hecho. Lo voy a ir haciendo en todas las páginas donde me interese poner un poco más de decoración y poner este tipo de recursos para escribir y para el journaling de la historia que quiero contar con este álbum. Más o menos ves cómo he ido decorando. Unas páginas no he puesto nada, otras he puesto el sobre en horizontal y otras en vertical. También me he recortado alguna de estas frases. Estas frases son gratuitas y te las puedes imprimir en casa. Forman parte de mi colección Palm Springs y tengo un descargable gratuito y te las puedes descargar e imprimirlas en casa y utilizarla en tus proyectos. Tienen los mismos tonos de la colección para que puedas utilizarla si la tienes. Y te voy a dejar debajo del vídeo también el link para que puedas descargarte estas frases gratuitas. También te dejaré el link de la colección Palm Springs que es la colección que diseñé para el verano. Son todas frases veraniegas que tienen que ver con la piscina, con la playa, con el calor. Así que simplemente los he ido recortando. Como ves los colores combinan perfecto. Y los voy a ir colocando también en alguna de las páginas de mi mini álbum. ¡Suscríbete al canal! Una vez lo tenemos vamos a pasar a las tapas. Son dos trozos de cartón contracolado que estoy utilizando de 12x18. Así individuales como están y las voy a forrar con mi misma colección de papeles. Como ves en este caso me conviene que los papeles sean grandes. Entonces los he impreso en DIN A4 en lugar de DIN A5. Voy a utilizar este color aqua que es como un turquesa suave. Y simplemente voy a forrar las tapas de forma individual como lo hacemos siempre. Utilizo este pegamento de barra porque moja muy poco el papel y se seca bastante rápido. Así que nada, simplemente coloco un poco de pegamento en el cartón como siempre. Extendemos muy bien, luego cortamos todas las esquinas y doblamos todos los pliegues hacia adentro. Primero los lados largos y después los lados cortos. ¡Gracias! 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 Muy bien, una vez tenemos las dos tapas forradas, vamos a tomar todas nuestras páginas del álbum y vamos a hacer los agujeros para las anillas planer disc. Se utiliza este tipo de troqueladoras que nos hace en la perforación que se llama en forma de Z o en forma de T. Estas son las anillas que yo tengo, como ves son de algunas de metal y otras de plástico. Yo voy a utilizar las de metal, las que son con los colores del arco iris, que las ves aquí. Y voy a utilizar, no todos los colores, claro, porque no me caben. Y aquí solo me caben cuatro anillas. Así que voy a hacer las perforaciones de una página en una. Primero tomo la primera y como ves lo pongo justo en el borde. Es decir, donde empieza el cuadrado, este turquesa que ves de la troqueladora en el borde de la página. Y hago el primer troquel. Y una vez has hecho el primero es muy fácil porque la máquina tiene como una especie de canal donde poner la perforación anterior y que todas queden iguales. Si no sabes cómo usar esta herramienta, debajo del vídeo te voy a dejar un link a otro vídeo que tengo explicándote cómo se utiliza esta herramienta y las cosas que puede troquelar y las cosas que no. Para que todas me queden en el mismo sitio, como ves, tantas capas de papel no caben. Pero pongo una encima de la otra un poquito desplazada. Y ya verás que la máquina en este cuadrado que ves ahí turquesa tiene una rayita en el medio. Esa rayita significa que por ahí es la mitad del agujero. Así que para que coincida, hago coincidir con esa rayita. Y ya sabes que solo necesitas hacer coincidir la primera. Una vez que la primera está en su sitio, todas las demás estarán perfectas y equidistantes. Porque tienes una especie de guía que es como un canal. Donde vas poniendo la perforación anterior y todas las perforaciones siempre van a estar a la misma distancia. Así que lo único que tengo que hacer, ves, es buscar esa rayita de ahí. Y hacerla coincidir con la mitad de la perforación de la página anterior. Así voy a ir haciendo con todas mis páginas. No te preocupes por tener aquí varias capas, por perforar cuatro capas de cartulina. Porque esta herramienta tiene muchísima fuerza. De hecho, con esta herramienta también se puede perforar cartón contracolado. Pero sí que es verdad que alguna de vosotras me ha dejado en comentarios que cuando perforáis el cartón y después queréis hacer las tapas del álbum, como el cartón no es demasiado flexible, no suelen pasar bien las páginas. Así que vamos a trabajar de esta manera. Tendremos las tapas de cartón, pero ya verás que no las vamos a perforar, sino que vamos a construir una especie de carpeta con el lomo transparente para que las anillas se vean y no tener que utilizar las tapas de cartón. Voy a elegir los cuatro colores que más me gustan. Aquí tengo estos cinco y decido quitar el azul. Me quedo con el menta, bueno, me quedo con los colores más o menos que tiene la colección de básicos, ¿vale? Que son el lavanda, el color menta, el amarillo pastel y el rosa pastel, ¿vale? Tiene más colores, pero son los más representativos. Porque estos son los principales y los demás son tonos que derivan de estos, ¿vale? Entonces, ¿ves cómo coloco las anillas? Siempre de la parte de atrás hacia la parte de adelante porque es mucho más cómodo y las voy poniendo de la más larga a la más corta y así me va a quedar como una especie de cascada, ¿vale? Se me van a ir viendo todos los bordes festoneados de todas las páginas y de todos los bolsillitos. ¿Ves? Las páginas pasan perfectamente. Ya lo tenemos todo y ahora lo que vamos a hacer es la estructura externa del álbum. Tengo aquí un acetato. Es un acetato bastante fino, ¿no? Es el acetato que yo uso siempre, este de doble protección que es tan gordito. Este es un acetato flexible, ¿vale? Como ves, con facilidad lo muevo y se dobla. Lo primero que voy a hacer es coger el acetato y cortar el alto del álbum, ¿vale? Que es el alto de las tapas. Tengo una tira larga y del mismo alto, ¿ves? El mismo alto que las tapas. Y así será mucho más fácil continuar con el siguiente paso si ya tengo todo alineado a la misma altura. Una vez lo tengo, lo que voy a hacer es pegar la primera tapa de cartón. Lo coloco de esta manera con la parte fea hacia arriba. Y voy a superponer el acetato en el cartón y voy a pegarlo con pegamento block. Si no tienes pegamento block, puedes utilizar cinta de doble cara. Este trocito que estoy superponiendo es de 3 centímetros, ¿vale? Entonces, si yo sé que tengo 3 centímetros por aquí y luego voy a tener 3 centímetros del otro lado de superposición, tengo que sumar estos 3 centímetros, más los 3 centímetros de la otra tapa, más los 6 centímetros y medio que voy a dejar en el medio del lomo, ¿vale? Entonces, una vez está esto bien pegado, espera que se seque bien. Si utiliza cinta de doble cara, que sea buena, que sea de buena calidad. Y yo la medida la tomé haciendo esto. Hice esto y me di que más o menos, para envolver las anillas, necesitaba unos 6 centímetros y medio de acetato libre. Así que ahora voy a cortar desde donde termina el cartón hasta el fin del acetato, 9 centímetros y medio. 6 y medio son de lomo y 3 centímetros son los que se van a solapar en la otra tapa. Ya sé que explicado parece un poquito lioso, pero si te fijas, las imágenes se entienden bastante mejor que lo que yo puedo explicar. Así que yo me ayudo con mi base de corte, que tiene medidas. Y simplemente lo que hago es eso, es superponer otra vez 3 centímetros. En el centro me van a quedar 6 centímetros y medio libres. Y eso va a ser lo que va a cubrir las anillas, ¿vale? Muy importante que te quede recto para que no se te vaya tambaleando el álbum. Y dejar secar correctamente, ¿vale? Si no tienes block, puedes utilizar cinta de doble cara, pero que sea de buena calidad. Listo, la parte de fuera ya la tenemos montada. Se quedaría así, ¿ves? Cuando pongamos el álbum dentro, las anillas se van a ver perfectamente, se van a poder lucir porque son preciosas. Pero no hemos tenido que perforar el cartón. Ahora vamos a cubrir la cara interna de las tapas, ¿vale? Yo voy a utilizar otra vez la colección de Básicos Vichy en impresión A4, ¿vale? Lo impreso en estas páginas un poquito más grandes. Voy a elegir este color lavanda, que es precioso. Y la contraportada, que me queda a la izquierda, la cara interna de la portada, perdón, que me queda a la izquierda, lo voy a cubrir con un trocito de cartulina, de papel decorado, perdón. ¿Ves? Que me quede más o menos a ras, dejando un pequeño filetito. Pero la de la derecha es de 15 por 18,5. ¿Por qué? Porque si te fijas, tanto en la parte de arriba como en lateral como en la parte de abajo, me están sobrando un centímetro y medio de cada lado. A ese centímetro y medio lo que voy a hacer es plegarlo con la tabla de plegado y me va a quedar una especie de sobre, como si fuese un bolsillo. Corta las esquinas que luego es mucho más fácil de esconderlas y que no te asomen. Vamos a plegar muy bien con la plegadera. Y entonces, en lugar de poner pegamento en toda la base, lo que voy a hacer con ese bolsillo es que le voy a poner pegamento solo en las olapas, ¿vale? A diferencia del trocito que estoy pegando ahora, que le he puesto bloque en toda la superficie, aquí se lo voy a poner en las tres olapitas del bolsillo, ¿vale? Y así tendríamos cubierta la parte interna. Como ves, no se ve el cartón, no se ve el pegote del acetato, no se ve nada. Ha quedado perfecto. En ese bolsillo es donde después vamos a meter el álbum, con ese trocito de cartulina de 11,5 por 17. El que estoy utilizando yo en el tutorial es más pequeño. No le hagas caso, hazme caso a las medidas que te va a quedar mejor. De hecho, te voy a dar un truco. En lugar de cartulina blanca, si utilizas acetato fuerte, va a quedar incluso mejor el álbum, porque así esta cartulina blanca no se ve. Porque si no, sí que se va a ver que la última página es blanca, pero si le haces acetato transparente, acetato fuerte, el que utilizamos normalmente para las shakers, el que tiene doble protección, le haces los cuatro agujeros como le has hecho a todas las páginas del álbum y la pones en la parte de atrás. Te va a quedar, si sigues las medidas que te he dado, un poco más grande que el álbum, pero no pasa nada. Vamos a meterlo por aquí. ¿Ves que a mí como que me baila mucho? Como que me queda pequeña. Pues luego lo rectifique y lo hice más grande. Lo que pasa es que no me dio tiempo a grabarlo. Venga, pues ya tenemos el álbum montado. Ahora solo queda decorar. Yo he decorado con estas especies de rosetones o escarapelas que son un adorno muy clásico en el scrap. Esto yo creo que es del primer adorno que debo de haber aprendido a hacer. Después de los tags son las escarapelas o rosetones. Lo único que tienes que hacer es, yo en este caso he decidido hacerle este festón en los bordes, pero no tienes por qué hacerlo. Lo puedes hacer recto. Y voy a utilizar los restos. Mira que no estoy ni midiendo ni nada, ni siquiera sé cuánto miden estas tiras. Yo creo que deben de tener como 2,5 cm o una cosa así, o 2 cm. Son pequeñitas. Con una tabla de plegado lo que vamos a hacer es hacer marcas a medio centímetro. Todo el rato igual. Medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, hasta el final. Si lo haces en pulgadas es un cuarto de pulgada, simplemente. Una vez lo tienes hasta el final, lo que tienes que hacer es plegarlo como si fuese un acordeón. Una para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo. Como cuando hacíamos acordeones que éramos pequeñas y nos hacíamos como abanicos con papel, con cartulina, pues lo mismo. Simplemente tienes que plegar una hacia arriba y otra hacia abajo hasta que te quede esta especie de acordeón y llegues hasta el final. ¡Listo! Ahora lo que tenemos que hacer es unir la primera pestaña con la última. Yo lo estoy haciendo con block porque pega súper rápido. Lo puedes hacer con Taki, pero vas a tener que estar más rato aguantando el papel. Una vez lo tienes, ¿ves? Lo aplastas y así te queda el rosetón. Esto necesita dos partes más. Un círculo un poquito más grande que funcione de base y otro círculo más pequeñito que funciona de acabado para ponerlo arriba y tapar un poco la irregularidad del centro. Yo ahora estoy cortando el adorno de arriba, que lo voy a cortar en color rosa con esta troqueladora chiquitita. Que tiene medio centímetro, creo, de diámetro o un centímetro de diámetro. Y luego voy a hacer una troquel circular. Este sí que es un poquito más grande, este tiene dos y medio. Pongo un poco de block y ¿ves? Aplasto el rosetón y como es block seca súper rápido. Lo único que nos quedará es coger ese circulito que nos queda, ponerle un poquito de pegamento y pegarlo encima y ya tienes adorno. Yo he hecho un montón, creo que hice como seis o siete y los pegué en la portada. Y hasta aquí el tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y no olvides suscribirte para no perderte más tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!